cómo están todos este otro vídeo y tomás aquí bienvenida al nuevo que venga a los suscriptores nuevos que vengan pues bienvenido y ustedes saben que este canal es el canal para hablar de todo un poco acerca de los juegos ya sea el retro o del presente o como usted quiera también acepta idea cualquier cosita de menina en los comentarios porque no hay comentado este comenta de idea de qué cosas quieren que se mejore el canal qué cosas quieren de qué cosas quieren más que hable porque muchas veces a veces estoy tiempo sin firmar y me quedo como es que no tengo tengo muchas cosas de que hablar todavía como otros youtubers están copiando mis temas pero voy a tocar los mismos temas que aunque yo haya pensado hace años no vale la pena este me dio un paquete y que será 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 porque ya pronto mi cumpleaños de que de que será pues estoy contiendo con el tema que voy a hacer un unboxing de que algo que me llegó hoy este de verdad que no sé qué más poder decirle verdad muchas cosas que se pueden hablar hay muchos temas que podemos hablar así como también describir el switch se acuerdan de los otros vídeos cuando estaba proyecto en el x y todas estas cosas y yo hice un vídeo describiendo de cómo podía haber sido el switch como poder sido y le tiramos le tiramos tenemos tenemos un buen concepto buenas ideas sabemos lo que sabemos saben cómo describir las cosas y tenemos ya más o menos ese conocimiento de cómo ver a la compañía hoy en día como nintendo que espera que sea ya no esté con nosotros se hacía haciendo juego pero qué pena que no ha soltado el sony tanta franquicia que tiene sega también como fantasía tal wonder boy golvilius donde el play after pena no ha vuelto a ser chino y no se se quedan en playstation 2 yo creo este sega wonder boy y alex kit era tremenda franquicia pero no sé por qué qué pasa con sega que solamente está con sonic son y ya prácticamente ya soy lo está quedando igual como antes le aconsejo a sea que despierten esas otras franquicias si realmente porque una compañía indica está haciendo ya que ya está tirando wonder boy monster boy no cuando podemos ser boy prácticamente despertó la franquicia y se ganó con una que ver ahí pero yo sí que pusieron chavos pero hablando de esto al fin llegó después de tres meses pero no sea por regalito de cumpleaños está más o menos una semanita y después todavía no ha llegado el pleno pero estamos esperando todo regalito un regalo más grande todavía que dios nos valen y está cerquita también para la semana que viene un regalo más grande de todo esto pero que me llegó recién y 27 que recuerdo tengo yo con este juego se acuerdan para 96 cuando digo recién nivel 1 la gráfica bien esa gráfica así poligonales bien cuadradas los muñecos como que no se entendían mucho pero era cuando los y las cinemáticas eran con actores reales que cosa que eso fue el único juego que tiraron con actores reales pero que la nómina fue bastante grande grande para campo ya después de recibir el 2 para arriba se ha usado sí y cinemáticas como tal en computadora todos animados computadoras como la gente de pixar así de este juego se acuerda usted cuando llegó el demo también el demo que se llamaba este beginning hour si no me equivoco la hora de comienzo que empieza el tipo amarrado una silla y otro te trata de desamarrar de desamarrar y mientras está tratando de desamarrar tiene una una nena atrás como una nena fantasmagórica yo pensaba que iba a hacer algo de fantasmas ya se haya empezado recién nivel con lo mismo fantasmas ahora van a estar con fantasmas y mierda ya dejaron los zombies pero fíjate no pasa que aquí no trata de zombies esto es más un parecido como recién nivel 4 la nena esa que mató al tipo el frente tuyo este protagonista esa nena es la causa del problema en este juego esa arena fue un experimento que hizo la compañía que era competidora con hombrela era una una arma biológica nueva que se trata de una niña como yo sé si es para que se viera inocente para que se viera inocente ese tipo de armamento inocente pero peligrosa la hicieron de esa manera para que tuvieran potencial de controlar mente y contagiar a otras personas era un tipo de virus mucho más mucho más fuerte que lo que ha hecho hombrela pero qué pasa que la historia trata de que la persona sea el director de ese experimento con una muchacha que es la que es la pareja del protagonista y tan protagonista se llama y tan que también ese nombre está recién y versículo de los archivos de hombrela este quitan que una pareja que trabajaba para la compañía que competía con hombrela pero no lo sabía no sé si lo sabía o no sabía no sé no importa este la tipa te mandó un mensaje por la computadora que todo va bien que si esto que si ya está loca por llegar a la casa que está loca porque está loca por salir de eso de la niñería de casada de ser niñera niñera bueno si niñera cuidándola a la nena que es el virus ese experimento se llama evelyn la nena el experimento se llama evelyn y para mí que descubrieron para mí que ellos vieron la potencia tan peligroso que era ese experimento que mandó al director y a esa muchacha que la novia protagonista a eliminarla entonces la están transportando un barco qué pasa que de momento pasó un desastre un huracán hubo un mal clima por donde estaba el barco en un mal clima le dio un huracán estaba pasando un huracán en ese momento que eso era un lugar de luisiana por la costa de luisiana estaba pasando un huracán y ese barco cayó con el huracán pero antes de que cayera con el huracán ellos estaban teniendo un problema ya la nena no se había percatado porque la nena el experimento era inteligente y el director y la muchacha se pasaban cuidando a esa nena a evelyn y tratar de tratar de tratarla como una hija y que ellos fueron los papás le hicieron creer esa manera que fueron una familia solamente para que ella no se entera porque se vieron el potencial de esa nena que era tan inteligente que si se daba cuenta iba a ser destrozo en donde quiera que estuviera lo que pasa la nena se enteró de una manera porque ella escucha a través de las mismas personas a través del director y la muchacha que era en la pareja de hitam no recuerdo el nombre ahora pero que ustedes tienen que saber esa tipa esa nena se dio cuenta porque los escuchó a ellos tiene la capacidad de meterse en el cuerpo en los cuerpos de otras personas no se dan cuenta y estaban hablando de que qué hace con esa nena parece que hablaron algo de eliminarla y ahí ella se dio cuenta y mató al director y a la tipa también la cogió lo que pasa es que con la muchacha evelyn la cogió a ella se disfrazó de ella se metió dentro de ella en lo que pasó ese desastre del huracán con el barco y el barco en cayó en la costa de luciano porque ella hizo el trago mató a todo el mundo que estaba en el barco y dejó a la muchacha viva pero porque obviamente estaba dentro de ella para disfrazarla y entonces en ese suceso después que encayó una familia cerca ahí de la costa de luciano una familia bien humilde de campo y esa familia encuentra en las noticias que se va con cayó cerca de la costa el viejo el viejo jack baker lo que se llama va a investigar y encuentra esa muchacha y la lleva para su casa realmente se manda a la hija con las historias que tiene juego según lo que he visto por youtube la tipa la pusieron en un cuarto baño entonces el jack baker el dueño de la casa el jefe de familia mandó a la hija de a cuidarla y en todo eso en lo que ella fue a buscarle una toallita para dar el bañito a esa muchacha y cuidarla y entonces recuperarla para que explicara que pasó ahí de donde ella es en ese suceso cuando la muchachita fue a ayudarla y estaba por limpiarla ella despierta pero despierta como de otra manera en forma de la nena y la nena dice al fin los tengo ustedes la nena se apoderó de esa familia porque ese era el potencial que tenía ese virus que se apoderaba de la gente esa alma biológica era para poder hacer la gente y eliminar a todos los que estén alrededor la nena y cercante con esa familia pasaron tres años creo y ahí entonces el muchacho y tal vio el mensaje de la muchacha y fue para ella buscarla al sitio donde ocurrieron los hechos a la cabaña porque cuando vio otro mensaje que tenía que estaba sabía que se parecía a britney spears se veía así como de ella no vengas para acá ah si estás escuchando mensajes aléjate el tipo como quiera fue no sé cómo encontró la dirección porque la tipa no dijo nada la muchacha no le dijo dirección el tipo fue a buscarla al sitio donde ocurrieron los hechos a la cabaña que es raro encuentra la cabaña y ahí entonces entrarán lograr entrar a la cabaña y pasan un montón de cosas sanguinarias como que bueno desastres pero cuando llegó el debo me acuerdo que el demo no tenía nada que ver con eso el demo no te explica muchas cosas que hasta encuentras un dedo de maniquí no se sabe ni para que no te será por el culo será este después se encuentran otra cosa se aclara más la cosa porque yo pensaba que era un juego como de fantasma el demo se veía empezada de esa manera ya que conté una breve historia cuando jugué el demo como que no hay mucha gente también pienso igual que yo eso es como un reboot o sea que era un reboot ahora es de fantasma porque se ve a cada rato la ciudad que tenía toda una nena por ahí apareciendo y desaparecía la de ring yo decía no me diga que esa va a ser una copia de ring el anillo pero que aclaró de que iba iba a tener mucha pertinencia como una secuela iba a tener pertinencia con la serie y jugando al juego en el juego poco a poco te va explicando todas las conexiones que tiene de resident evil 6 para atrás es una continuación pero lo hicieron tan brutal que se ve como un reboot es un reboot porque en primera persona se mueve a 60 frames por segundo tiene el motor re-engine ese motor es como el fox engine que hizo Kojima para Silent Hills la PT que yo extraño ese demo que pena que no lo pudimos no lo pudieron dejar ahí fue motivado por el PT el estilo por el Silent Hill y Capcom fueron los únicos inteligentes que lograron tirar un juego así y la cuestión que lo hicieron como recién iba la mejor franquicia de misterio de horror que ellos tienen Capcom aprovecho el tiempo me alegra Capcom felicidades te la comiste este juego yo lo recomiendo al igual que muchos lo recomiendan también este juego si no lo tienes en tu colección ya sea para Xbox One, PC, PS4 si no lo tienes este no tienes horror en tu casa no lo tienes no está completo no está completo no está completo el jueguito es bastante realístico ya mismo me voy cortando porque me está acabando el tiempo pero por eso es que hago las cosas breves lo más breve posible porque no me da el tiempo si yo pudiera hiciera un video de media hora pero no se puede o el teléfono que tengo o el equipo que tengo no tengo todo el tiempo para ver como ustedes ven no trae no trae instrucción pero le les quito es lo más importante y eso es otra eso es una estrategia también para eliminar un tema que voy a tocar más adelante entre formato físico y digital el formato físico es algo que yo prefiero pero en estas consolas en estas consolas nadie le ha dado luz a que cada vez que tu pones un CD en una consola se tiene que instalar porque una consola tiene que instalarse cual fue el concepto de consola se ha perdido mucho el concepto de consola porque las consolas eran para evitar las cosas que tiene la PC porque en la PC todos los juegos desde el principio desde que empezó con los floppy disk se tenían que instalar y tardaba hasta a veces un día completo de instalar un juego una consola como cuando empezó desde Atari para acá las consolas el concepto era que las consolas son más económicas y son mucho más rápidas van al grano pones el juego y te pones a jugar y ya pronto instala la consola metes el juego y ya estás jugando eso es algo como que yo estoy viendo que aquí se está se está auspiciando mucho las descargas digitales y yo puedo entender que es por la piratería muy bien pero el problema de los juegos digitales lo voy a discutir en otro video porque este tema también es interesante aquí el tema aquí se trata de Resident Evil 7 este juego lo recomienda cualquiera estoy viendo la breve victoria jueguelo a los que no han jugado todavía el demo nada que ver con el juego realmente el juego todo lo que he visto del juego realmente conecta a la serie pero lo hicieron de una manera reboteada osea de una manera nueva como hicieron el Resident Evil Remaster del Gamecube de aquí para el 2001 ¿se acuerdan del remake de Resident Evil 1? que lo tuve también y estoy lo comporté en el HD pero físico físico lo tengo que conseguir con el 0 el 1 y el 0 yo quiero solamente el 1 porque el 0 a mi no me llama la atención pues más adelante haremos un video hablando de los conceptos digitales de juegos digitales con juegos físicos porque ya los físicos no están trayendo instrucciones se está perdiendo el interés y es lo mejor porque eso tu lo puedes acumular ellos siempre lo tienes no te lo borran y si te saquean la cuenta perdiste los juegos digitales aquí no aquí tu lo tienes siempre se te está quemando esa pongas pongas hacer pasos números perdón pongas en pasos números sony nintendo y microsoft no dejen los formatos físicos ustedes siguen iba el 7 jueguenlo y van a ver lo que estoy hablando nos veremos más adelante